Desde nuestra llegada a Colombia, hemos afrontado grandes retos propios de nuestras labores. Retos que nos han permitido crecer como compañía en medio de una industria minera que tiene cada día más exigencias ambientales, sociales y operativas. Durante muchos años, hemos hecho de la escucha y el relacionamiento características ineludibles de nuestra cotidianidad. Escuchamos atentamente a las personas, la naturaleza y los territorios. Nos relacionamos con ellos de diferentes maneras, buscando siempre entendernos para llegar a acuerdos con los que podamos construir un mejor país. Pero hoy en día tenemos un reto superior, pues nos enfrentamos a una situación que nadie había planeado. Está en juego el futuro de la humanidad, nuestra salud, la de nuestros familiares y seres queridos, la del vecino y el compañero, la de quienes comparten mis ideales y la de quienes tienen opiniones y posiciones diferentes. Está en juego la vida. De manera preventiva, hemos tenido que separarnos temporalmente de quienes más amamos, cambiar nuestras rutinas y formas de trabajar. Incluso, hasta echamos de menos el maravilloso caos que hace parte de nuestra cotidianidad. Hoy extrañamos eso y muchas cosas más, pero sabemos que recuperarlo en el corto plazo es nuestra responsabilidad. Está en nuestras manos darle una nueva oportunidad a los abrazos, a los besos, a las reuniones masivas de amigos, a los viajes y a todo lo que nos hace felices. El aislamiento sea solo una condición que nos impide salir de casa. Tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, revisar nuestros propósitos, compartir tiempo de calidad en familia, retomar aquellos buenos hábitos que habíamos dejado olvidados, valorar las cosas simples de la vida y encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Los tiempos difíciles pasarán, vendrán nuevas oportunidades para todos, volveremos a reunirnos como antes y entenderemos que, sin importar lo que nos propongamos, unidos somos más fuertes. Hoy el mensaje es simple, quédate en casa, porque cuidándote, nos cuidamos todos. Anglogol Asiantic, minería con propósito.